Vamos con nuestra segunda unidad móvil, Rosángela Sanabria robaron en un negocio en plena avenida 6 de agosto de la zona de Sopocachi, adelante con los detalles. Así es, es una tienda de aparatos electrónicos donde en horas de la madrugada, las 3 de la madrugada, se suscitó este robo y justamente los delincuentes forzaron y rompieron la puerta y se llevaron varios equipos electrónicos de este lugar. Si encontramos con Orlando, quien es el encargado justamente de este punto de atención, coméntenos, ¿qué es lo que se han llevado? ¿Cómo estás, buenas? Mira, ahorita estamos realizando justamente ese tema de la revisión de los productos para poder ver, pero como te había indicado más antes, o sea, ahorita por ejemplo a simple vista sí hemos podido ver que son alumnas contadoras y alumnos parlantes. Hay cámaras de seguridad, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ha llegado al lugar. Sí, exactamente, o sea, ellos están haciendo ahorita la investigación justamente para poder ver, digamos, todo lo que ha acontecido y todo eso, y sí, nosotros por ejemplo ya hemos pasado el material a ellos y ellos ya están haciendo las obligaciones. Tienen cámaras de seguridad que pueden ayudar a dar también con los delincuentes, ¿cierto? Exactamente, sí, o sea, como les digo, ya todo eso justamente ya lo está manejando directamente la policía. Gracias Orlando, este proceso está justamente investigándose, pues aún no se tiene la cantidad de qué es lo que se habría llevado y a cuánto ascendería el daño para este negocio, Denise. Gracias por ver el video.